¿El qué? Relativo. Relativo era which, no, who, which, which, who's, where o when. Where y when. No, era uno de los dos. Yo tengo un problema ahí. Bueno, who y which son relativos, este cuando se refiere a personas, ahora los vemos. Y este cuando se refiere a cosas, ¿vale? Entonces, si yo me refiero a una persona, that is the girl who stole my heart. Esa es la chica que me robó el corazón, ¿vale? ¿Lo ve o no? Valeria, por favor, cámbiate. ¿Ves que no estás haciendo nada? ¿No te veo haciendo nada, hija? No te veo. ¿Un montón cuántas son? ¿Cuántas son un montón? Un, dos, tres, cuatro, cinco y veintiséis. Punta atrás que vas a hacer más, en esta media hora. Pero no estoy hablando con nadie. Sí, está con nadie, pero esta está hablando al lado tuya. No, a mí me molesta a mí, no te va a hablar. No, yo estoy hablando. ¿Vale? No es lo mismo que decir, that is the car, which, que me atropelló, ¿cómo sería? Run over me. Que corrió sobre mí, o me atropelló. ¿Vale? Persona. Girl. Who. Cosa. Which. Pero a mí lo que me gusta es ver ejemplo. The vision is the superhero. Who can... Who can... ¿Qué puedo hacer? ¿En martillo? Who can lift. ¿Qué puedo hacer? Eh... ¿Cómo es martillo? Me he acordado ahora, tí, ¿cómo es martillo? Ay. Lift, ¿qué es coger? Lift es levantar. Source. ¿Cómo es martillo, Quillo? ¿Todo de hupe? ¿Eh? ¿Todo de hupe? 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 Pero... Y me hace el nombre... ¡Hame! ¡Hame! Me hace el nombre... Y no me hace el... ¡Niolnir! ¡Hama! ¿Todo de hupe? The Tesseract... ...is the thing... el tercer acto es la cosa que lo que quiere no has visto la película entonces no tiene ni idea al final tiene que bajar el otro a cogerlo pero bueno Thanos el Invencible ¿y los otros dos cuáles eran? ¿Hus? ¿Hus? se puede traducir por cuyo ¿Cuya? Hola, muchas gracias Peor español Ese es el chico cuya madre tiene un coche rojo que es el chico que es el chico bueno es que no soy filólogo entonces no sé si lo estoy explicando bien ¡Ja! ¡Ja! me río ¿qué pasa? pero hay que entender cuyo primero yo no sé si entender cuyo no habéis dado la oración adjetiva todavía ¿a qué no? cuyo se refiere a que hay algo de alguien sí la madre del chico tiene un coche rojo esto se llama antecedente bueno, yo lo veré el año que viene ese es el chico cuya madre tiene un coche rojo ¿otro? no otro con just otro ejemplo dime un ejemplo en español yo te lo traduzco ¿con julio? sí ese es el coche cuya rueda está rota por ejemplo o este es el coche por cambiar this is the car whose tire is flat la forma de decir que la rueda está es que la rueda está plana is flat estas expresiones aprenden leyendo y viendo películas ¿vale? tú puedes aprender todos los libros de inglés que quieras en institutos y todo pero si tú no te pones a leer y a ver películas y a hablar con gente no te puedes comunicar en inglés ¿qué parece? hay un populario un populario que no te sabe porque no te lo estudia aparte del libro que yo me estudiaba todos los libros y sacaba sobresaliente eso es impepinable aparte te tiene que gustar y vivir un poquito en inglés y hablar con gente en inglés película en inglés ayer iba a ir a la playa pero hubo un incendio donde trabaja mi padre de un amigo suyo porque trabaja allí y tiene un amigo que es lo siguiente y el hombre es inglés y mi padre Enrique Pastor y me quedé aquí hablando con el hombre y me dijo ¿qué te ha pasado? si todo esto en inglés ¿eh? very good very good me dice que se le quedó con un mueble que si el con... and you understood everything que no era suyo ajá did you realize how much you know? ¿te das cuenta cuánto sabes? pero no te da cuenta de lo que sabe hasta que no te pones que a veces te das cuenta de que hay cosas que no sabes pero bueno vamos que tú es que a ti te hablan en inglés vaya donde vaya ya te digo tu budra inglesa en fin Ana ¿sabes lo que es un... palíndromo? una palabra que se le igual te lo he hecho al revés ¿qué? palíndromo ¿sabes lo que es un palíndromo? pues que sí eso es ella no definición no me diga que no por ejemplo Ana es un palíndromo ¿qué pasa? pensaba que palíndromo no se le decía igual al revés no, no palíndromo no no, sería nada por eso que no o no sé o ap bueno bueno who's igual la otra when when o where bueno ya 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 ven a trabajar where cuando te refieras a un lugar this is the house where I live claro es que no ya decía otro pero bueno ya que estoy ya que hablamos de caza os recomiendo que veáis poltergeist poltergeist le entró los intestinos no, no los intestinos en dos o tres días se fue y te lo cuento no, mola ¿por qué? no sé no, pregúntale a tu madre mamá ¿te he visto poltergeist? y se no lo ha visto bien tú verás como lo has visto ¿el qué? ¿el qué? no, te pones a trabajar no te lo cuento ¿otro where? datis relájate datis de ¿de qué? decime un sitio bueno, Valeria ponte toda la clase y ya yo ¿por qué? bueno, I traveled las chías ¿vale? es verdad otra vez siempre no, me pasa un montón de veces venga solo va a ver ¿qué? yo ¿qué? ¿qué? Gracias por ver el video.